Residentes de la calle principal de la Comunidad del Fundo Suez en Villa Los Almácigos en Santiago Rodríguez se quejan de las pésimas condiciones en que se encuentra esa vía. Un usuario nos envía estas imágenes a través de nuestra aplicación CDN ON mostrando las condiciones del lugar por lo que piden al Ministerio de Obras Públicas que arregle esta carretera para ellos poder desplazarse con facilidad. Y a ustedes quiero recordarles que pueden informarnos de cualquier noticia a través de su teléfono móvil Android. Sí, descarga la aplicación CDN ON en la que haces de una manera muy fácil la noticia.